Vamos a hablar de polinomios de Taylor Si tenemos una función f de x que es una función que tiene n derivadas continuas en x igual a definimos el polinomio de Taylor de grado n centrado en x igual a como siguiente polinomio f de a, es decir, evaluamos la función en a en el centro más la primera derivada evaluada en a por x menos a sobre 1 factorial ven que aquí estaría como elevado a la 1 más la segunda derivada evaluada en a por x menos a a la 2 sobre 2 factorial y así vamos sumando hasta obtener la enésima derivada evaluada en a por x menos a elevado a la n sobre n factorial otra forma de escribirlo es ponerlo en notación de sumatoria vamos a tener la sumatoria lo tenemos ahí desde k igual 0 hasta n de la k décima derivada de f evaluada en a por x menos a elevado a la k y todo sobre k factorial recordemos que el factorial se define de la siguiente forma por ejemplo si uno tiene 5 factorial lo que significa es que voy a multiplicar por 5, por 4, por 3, por 2, por 1 es el factorial por ejemplo yo daría 5 por 4 20, por 360 por 2 son 120 por ejemplo y hay que tener cuidado con el 0 factorial el 0 factorial se define como 1 factorial pero en realidad cuando queremos calcular un factorial nos vamos multiplicando los números enteros hasta llegar a 1 por ejemplo estos son los polinomios de taylor y vamos a decir o vamos a definir vamos a decir que un polinomio de maclaurin un polinomio de maclaurin es cuando está centrado cuando está centrado en x igual 0 ¿qué quiere decir eso? que esté centrado en x igual 0 que el polinomio va a quedar de esta forma voy a evaluar en 0 porque ya es el centro va a ser 0 luego va a ser la primer derivada evaluada en 0 por x elevado a la 1 sobre 1 factorial más la segunda derivada evaluada en 0 por x a la 2 sobre 2 factorial y así hasta que lleguemos hasta la enésima derivada evaluada en 0 por x a la n sobre n factorial esto es lo que llamaremos un polinomio de maclaurin que es un polinomio de taylor lo mismo que el polinomio de taylor pero está centrado en x igual 0 eso es lo que tendríamos como polinomio de de maclaurin veamos un ejemplo de cómo se calcula un polinomio de taylor que el ejemplo tenemos por acá vamos a ver un ejemplo de un polinomio de taylor bueno veamos cómo se comporta gráficamente un polinomio de taylor vamos a ver dos representaciones gráficas aquí dos representaciones gráficas veamos esta que tenemos aquí y veamos esta otra que tenemos aquí para que veamos cómo se comportan los polinomios de taylor y para qué es que nos van a ser útiles los polinomios de taylor nos van a ser útiles para hacer aproximaciones de la función vean lo que tenemos esto que va por aquí es la función f de x y esto que está aquí es el polinomio de taylor de grado 1 que es una línea recta y el centro que es x igual a que estaría aquí notemos que en x igual a el polinomio de taylor y la función coinciden ahí y son muy parecidos o tienen valores muy parecidos cuando estamos muy cerca de a ¿qué pasa cuando el polinomio de taylor es de grado 2? vamos a ver aquí en este caso tenemos la función f de x el polinomio de taylor de grado 1 que es la misma recta que teníamos antes y tenemos el polinomio de taylor de grado 2 si notamos ahí el polinomio de taylor de grado 2 se acerca mucho más a la función y entre más cerca esté el valor de a el polinomio de taylor y la función más se parecen vean que en este intervalo que está cerca de a la función y el polinomio se parecen y así entre más alto sea el grado del polinomio la función cada vez el polinomio de taylor se va a parecer más a la función para eso es que nos van a servir los los polinomios de taylor entonces continuamos por ahí con un ejemplo de cómo calcular un polinomio de taylor que sería el siguiente ejemplo que tenemos por aquí vamos a ver vamos a hacer varias cosas con el polinomio de taylor y ver para qué es que nos sirve el polinomio de taylor vamos a realizar este ejemplo que está por aquí veamos este primer ejemplo dice si f de x es una función que es raíz de x vamos a calcular el polinomio de taylor centrado en x igual 4 de orden 3 vamos a empezar con esa parte a para calcular el polinomio de taylor de orden 3 lo que significa es que tenemos que llegar hasta la tercera derivada entonces empezamos con la derivada número 0 que es la misma función y la vamos a ir evaluando f de x que es raíz de x y a su vez la voy a ir evaluando en el valor que es el centro como está centrado en x igual 4 vamos a hacer f de 4 que sería c raíz de 4 que sería 2 ese es el primero f de 4 luego vamos a calcular la primera derivada que recordemos que como raíz de x es x a la 1 medio cuando derivamos es 1 medio por x elevado a la menos 1 medio y eso lo vamos a evaluar la primera derivada en el centro que es 4 al evaluar en 4 eso nos da x a la menos 1 medio sería 1 medio por 1 medio es 1 cuarto siguiente luego calculamos la segunda derivada que al derivar esto de nuevo nos daría menos 1 cuarto x menos 1 medio menos 1 a la menos 3 medios que al evaluar la segunda derivada en 4 eso nos daría menos 1 sobre 4 sobre 32 eso al sustituir la x por 4 y por último la tercera derivada que la tercera derivada sería derivando aquí con la regla de potencia sería 3 octavos x a la menos 5 medios que evaluando la tercera derivada en 4 obtendríamos el valor de vamos a ver sería evaluando aquí sería un 2 a la 5 son 32 y 2 vamos a ver que nos daría por ahí entonces al evaluar la tercera derivada en en 4 nos daría 3 sobre 256 eso nos daría aquí vamos a armar el polinomio de Taylor entonces centrado en x igual a 4 y de orden 3 que sería entonces según lo que definimos el polinomio de orden 3 de esa función sería tomar primero f de 4 vamos a ver como está centrado en 4 más la primer derivada evaluada en 4 por x menos 4 sobre 1 factorial sobre 1 factorial más la segunda derivada evaluada en 4 por x menos 4 elevado a la 2 sobre 2 factorial y por último la tercera derivada evaluada en 4 por x menos 4 elevado a la 3 sobre 3 factorial eso sería f de 4 que nos dio 2 2 más la primera derivada evaluada en 4 que nos dio 1 cuarto por x menos 4 sobre 1 factorial que 1 factorial es 1 porque es 1 por 1 nada más la segunda derivada en 4 que nos dio menos 1 sobre 32 por x menos 4 elevado a la 2 sobre 2 factorial que sería 2 por 1 que es 2 más y por último la tercera derivada evaluada en 4 que es 3 sobre 256 x menos 4 elevado a la 3 y todo sobre 3 factorial que es 3 por 2 por 1 que sería 6 eso nos daría como resultado como resultado nos daría entonces aquí 2 más x menos 4 sobre 4 ya simplificando estos términos de aquí y sería menos por ese menos que queda ahí x menos 4 a la 2 sobre 64 más eso simplificado 3 sobre 256 sobre 6 que nos daría x menos 4 a la 3 sobre 512 entonces es el polinomio de terror de grado 3 que corresponde a esa función y está centrado en x igual 4 ese sería el polinomio de terror que estábamos buscando ahora en la segunda parte nos piden aproxime raíz de 3 usando t3 como aproximación del polinomio entonces vamos a aproximar raíz de 3 vean lo que vamos a hacer vamos a hacer una aproximación de raíz de 3 que quiere decir eso que como la función era raíz de x y el polinomio me sirve para aproximar la raíz de x si yo quiero hacer raíz de 3 tengo que sustituir la x por 3 entonces vamos a poner 2 más voy a cambiar la x por 3 3 menos 4 sobre 4 menos 3 menos 4 a la 2 sobre 64 más 3 menos 4 a la 3 sobre 512 y eso lo vamos a colocar en la calculadora y vamos a tener una aproximación de raíz de 3 si colocamos eso en la calculadora nos tira 887 sobre 512 que eso es aproximadamente 1,73 2 4 2 1 8 7 5 y por último la parte C lo que nos dice es que usando la calculadora compare la aproximación del valor con el valor real de raíz de 3 es decir vamos a colocar en la calculadora cuánto es el valor real de raíz de 3 y el valor de raíz de 3 nos da con decimales nos da 1,73 2 0 5 0 8 0 8 eso es nada más de meter raíz de 3 en la calculadora vean que el valor real que nos da la calculadora es un valor muy aproximado al valor que obtuvimos al utilizar el polinomio de grado 3 de hecho ven que hasta el tercer decimal es igual el cuarto decimal empieza a fallar y lo que lo que nos dicen los polinomios de Taylor es que entre mayor sea el grado que tome el polinomio de Taylor la aproximación va a ser más precisa por ejemplo si tome un polinomio de Taylor de grado 4 posiblemente la aproximación sea más más exacta aquí vamos con un siguiente ejemplo el siguiente ejemplo que vamos a tomar es el siguiente veamos este ejemplo este ejemplo lo dice encuentre el polinomio de McLaren para f de x igual a cos de x vean que ahí nos piden de forma general entonces lo vamos a hacer de forma general es decir vamos a ir obteniendo a ver que forma que forma tenemos entonces recordemos que para obtener el polinomio de McLaren lo que cambia es que lo hacemos centrado en x igual a 0 entonces todo lo vamos a ir haciendo en 0 entonces empezamos tomando la función f de x que es cos de x y lo vamos a evaluar en 0 hacemos f de 0 f de 0 entonces sería para nosotros el cos de 0 pero cos de 0 es igual a 1 empezamos a derivar la primera derivada de cos que es menos sen y evaluamos la primera derivada en 0 menos sen de 0 que es 0 y así vamos la segunda derivada la derivada de menos sen que es menos cos y la segunda derivada la evaluamos en 0 que sería menos cos de 0 que es igual a menos 1 la tercera derivada que la tercera derivada de menos cos sería sen de x y la tercera derivada la evaluamos en 0 se notaría sen de 0 que es 0 y así continuamos la cuarta derivada que sería cos vean que ya en la cuarta derivada vuelve a coincidir con la función quiere decir que eso de ahí en adelante se va a ir repitiendo la cuarta derivada la evaluada en 0 es cos de 0 que es igual a 1 entonces vean que los valores van dando 1, 0 menos 1, 0 aquí era un 1 y 1 y ahí se va a repetir va a ir 1, menos 1 0, 1, menos 1 1, 0 1, menos 1 0, 1 0, menos 1 0, 1 ahí se van a ir se van a ir repitiendo entonces quiere decir que nosotros tenemos una idea de cómo va a ser el polinomio McLaren el polinomio McLaren aquí vamos a poner tn de x para el coseno va a ir siendo primero f de 0 que es 1 luego la primera derivada que es 0 por x como es centrado en 0 sería x sobre 1 factorial continuamos más la segunda derivada que es menos 1 por x a la 2 sobre 2 factorial más la tercera derivada que es 0 por x a la 3 sobre 3 factorial más la cuarta derivada que es 1 por x a la 4 sobre 4 factorial y ahí va a seguir la función si si vemos eso lo podríamos expresar de la siguiente forma el polinomio Taylor si lo vemos las que son de grado impar como esta y como esta dan 0 entonces no se van a utilizar al final nos van a quedar solo las de grado par y vemos lo que queda 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial y si continuamos debería seguir menos x a la 6 sobre 6 factorial más x a la 8 sobre 8 factorial y por ahí y por ahí va a continuar en general podríamos escribir el polinomio Taylor para coseno como la suma vamos a ponerlo de esta forma la suma para coseno la vamos a poner como la suma no pongamos en notación de suma ya que al final vamos a ir sumando 1 menos x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial menos y ahí sigue hasta que obtenemos vamos a ponerlo de esta forma menos 1 a la n x a la 2 n sobre 2 n factorial ¿qué significa esa forma que estoy escribiendo? vamos a ver significa que solo voy a tomar los pares empiezo en 1 luego x2 van a quedar menos más x4 luego seguiría menos la x6 este menos 1 a la n lo que significa es que va a ir alternando por ejemplo si la n es un número impar como por ejemplo el primer término me va a dar así el término 0 el término 1 vean que nos da x a la 2 y aquí va a positivo entonces este va a ser el polinomio de Taylor para la función seno en general vamos a hacer un resumen de algunos polinomios de Taylor que son los que más se utilizan y los vamos a colocar por acá que son polinomios de Taylor que se usan polinomios de McLaren más bien son polinomios de Taylor en realidad pero centrados en x igual a 0 que los vamos a usar frecuentemente estos son polinomios de McLaren de uso frecuente ¿cuáles son? algunos polinomios de McLaren muy útiles para la función f de x igual a 1 entre 1 menos x a partir de esto vamos a calcular otro este sería el polinomio de Taylor para la función f de x igual a la x este es el polinomio de Taylor los podemos ir sacando como práctica para f de x igual a logaritmo natural de 1 más x este es el polinomio de Taylor el que calculamos de coseno y el de sen que es muy parecido solo que el de sen en vez de ir en pares como en cos va a ir en pares x a la 3 x a la 5 entonces esos son algunos polinomios que vamos a utilizar a partir de esos polinomios vamos a hacer el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo vamos a utilizar esos polinomios para calcular otros polinomios la forma en la que podemos calcular otros polinomios puede variar dependiendo del polinomio que nos piden entonces por ejemplo vamos a calcular este polinomio que está aquí vamos a hacer este ejemplo lo que está aquí que me piden encontrar el polinomio encuentre el polinomio de McLaren asociado a esta función que está por ahí la función es f de x igual al logaritmo natural si utilizamos las propiedades del logaritmo vean que f de x es como tener logaritmo natural de 1 más x entre 1 menos x elevado a la 1 medio por la raíz el 1 medio pasa aquí por propiedades de los logaritmos 1 medio logaritmo natural de 1 más x entre 1 menos x y separando recuerden que las divisiones las fracciones en los logaritmos se pueden separar en el resto 1 medio logaritmo natural de 1 más x menos logaritmo natural de 1 menos x así entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a calcular el polinomio de Taylor para logaritmo natural de 1 más x entonces lo vamos a poner así vamos a poner el polinomio de Taylor de grado bueno aquí nos piden el polinomio de Taylor para la función logaritmo natural de 1 más x vamos a calcular ese polinomio de Taylor para la función logaritmo natural de 1 más x sería que aquí no lo dieron de hecho para logaritmo natural de 1 más x es es x ahí está ya en la lista x menos x a la 2 entre 3 más x a la 3 perdón x a la 2 entre 2 más x a la 3 entre 3 menos x a la 4 entre 4 más y ahí sigue hasta menos 1 a la n por x a la n entre n este menos 1 es una área de cuadra que significa que alternaba más, menos, más, menos luego ese ya es este a partir de ese podemos calcular este mismo el polinomio de Taylor de grado n para el logaritmo natural de 1 menos x si lo notamos es este mismo nada más que en lugar de la x va a tener una menos x entonces voy a cambiar todas las x por menos x esta x va a pasar a ser menos x este x a la 2 va a ser menos x a la 2 sobre 2 pero ven que al final eso va a dar lo mismo más menos x a la 3 sobre 3 menos menos x a la 4 sobre 4 y ahí va a continuar es decir ven que al final ese polinomio va a ser menos x este menos al cuadrado desaparece entonces queda igual menos x a la 2 sobre 2 sobre 2 el menos a la 3 si queda menos x a la 3 sobre 3 y este queda menos x a la 4 sobre 4 vean que van quedando todos con menos entonces el polinomio de nuestra función que teníamos polinomio de grado n que era para la función logaritmo natural polinomio de grado n que era para la función logaritmo natural de la raíz de 1 más x entre 1 menos x habíamos dicho que entonces eso era es lo mismo que tener el polinomio de grado n que es 1 medio por logaritmo natural de 1 más x menos logaritmo natural de 1 menos x y esos polinomios ya lo tenemos entonces en ese caso sería como tener el polinomio ese polinomio más bien sería ya vamos a escribirlo va a ir siendo 1 medio 1 medio por la de logaritmo natural de 1 más x que ya la escribimos por ahí es x menos x a la 2 sobre 2 más x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 más x a la 5 sobre 5 ahí sigue y le vamos a vamos a poner un paréntesis ahí menos la otra que habíamos dicho que era lo mismo nada más que iba quedando con negativos todos menos x menos x a la 2 sobre 2 menos x a la 3 sobre 3 menos x a la 4 sobre 4 y ahí sigue eso sigue por ahí entonces ya multiplicando vean que nos queda al final bueno hagámoslo adentro un medio aquí yo una x y aquí menos y menos se hace x es decir nos queda 2x luego luego este menos x a la 2 y menos este menos y menos se hace más y con este menos se desaparece el de x a la 3 sobre 3 este es menos pero con menos se hace más entonces queda 2x a la 3 sobre 3 ven que los pares se van cancelando este menos x a la 4 sobre 4 va a ir con este porque se tiene menos pero con este menos se hace más entonces se cancelan y el de x a la 5 quedaría dos veces x a la 5 sobre 5 y ahí van a continuar infinitamente ven que al multiplicar por un medio todas estas aquí por un medio van a desaparecer los dos es decir queda x más x a la 3 sobre 3 más x a la 5 sobre 5 y si vemos su comportamiento debería ir quedando x a la 7 sobre 7 y ahí van y ahí van a continuar los polinomios y podríamos llegar hasta x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 cuando hablamos de 2n más 1 estamos diciendo que es un valor que es impar por eso es que lo tendríamos así y por ahí sería el ejemplo de esa función que tenemos ahí el siguiente ejemplo que vamos a trabajar sería el siguiente que tenemos aquí es una función que se llama el coseno hiperbólico pero es su nombre no importa lo importante es lo siguiente vamos a ver que es lo que importa dice que se define el coseno hiperbólico como coseno hiperbólico de x e a la x más e a la menos x sobre 2 calcule su polinomio de MacLaren entonces nosotros sabemos que el polinomio más claro en de a la x que ya lo teníamos por aquí está escrito el polinomio más claro en de a la x es este que está aquí es 1 más x más x a la 2 sobre 2 factorial y ahí va 1 más x más x a la 2 sobre 2 factorial más x más x a la 3 sobre 3 factorial y ahí va aumentando así sería nuestro polinomio el de a la menos x debería ser lo mismo nada más cambiando en vez de poner una x poner un menos x entonces vamos a ir cambiando las x por menos x que era 1 menos x ven que si aquí cambiamos la x por menos x ahora está elevado a la 2 que da igual más x a la 2 sobre 2 factorial en cambio aquí como es de grado impar el menos si se mantiene queda menos x a la 3 sobre 3 factorial más y ahí va a continuar vean que entonces los que son impares están quedando con menos y los que son pares están quedando con más ahora sí hagamos el polinomio de Taylor estos son polinomios de Taylor ¿verdad? el polinomio de Taylor para la función coseno hiperbólico de x el coseno hiperbólico de x entonces dice que es e a la x voy a ponerlo el polinomio de Taylor de la x 1 más x más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial ahí continúa pero dice que es menos el de a la menos x entonces va a ser 1 menos x más x a la 2 sobre 2 factorial menos x a la 3 sobre 3 factorial y ahí continúa y todo va sobre sobre 2 ven que si si nos fijamos ahí este 1 y este menos 1 se cancelan el x y el otro x como es menos y menos se hace más se hace 2x el x a la 2 sobre 2 factorial y este x a la 2 sobre 2 factorial como hay un menos aquí se cancelan el x a la 3 sobre 3 factorial y este como es menos y menos se hace más sería 2x a la 3 sobre 3 factorial y si nos damos cuenta van quedando solo los impares es decir el siguiente sería 2x a la 5 sobre 5 factorial y ahí continuamos pero todo está sobre 2 este 2 lo que hace es cancelar todos los 2 que teníamos arriba entonces nos va quedando x más x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 5 sobre 5 factorial más x a la 7 sobre 7 factorial y ahí continuaríamos con los pronomemios este es el pronome de Taylor para la función que es coseno hiperbólico de x a partir de los otros pronomes de Taylor ok vamos a ver el siguiente ejemplo el siguiente ejemplo entonces es este que está aquí nos piden calcular la fórmula de Taylor de orden 12 centrada en x igual a 0 la función f de x igual a la 5x a la 3 la ventaja es que como está centrada en 0 vamos a ver que pasa cuando no está centrada en 0 porque los polinomios que tenemos en la lista son los de McLaren entonces vamos a recordar como era el de e a la x el polinomio Taylor el polinomio Taylor de grado n para e a la x para e a la x perdón el polinomio Taylor de grado n para e a la x el polinomio Taylor de grado n para e a la x es que lo tenemos ahí en esa lista que hicimos 1 más x más x a la 2 sobre la 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial sobre 4 factorial y ahí continúa ¿qué tiene diferente esta función con respecto a esta función? que esta es de grado 3 es decir el polinomio Taylor de e a la 5x3 estamos sustituyendo en realidad a la x por 5x3 entonces voy a ir cambiando todas las x por 5x3 es 1 más en lugar de x 5x3 aquí tenemos x a la 2 en lugar de x 5x3 a la 2 sobre 2 factorial aquí tenemos x a la 3 en lugar de x 5x3 a la 3 sobre 3 factorial y aquí tenemos x4 en lugar de x 5x3 a la 4 sobre 4 factorial ¿no? ahí podríamos continuar pero ven que aquí al final cuando multipliquemos esto 3 por 4 nos va a dar 2 y ya nos va a quedar un polinomio Taylor de grado 2 entonces vean que eso va quedando entonces al final 1 más 5x3 más 5 a la 2 que son 25 sobre 2 factorial que es 2 más 5 a la 3 que son 125 x a la 6 aquí era x a la 6 porque veamos que es 3 por 2 que son 6 este es x a la 9 aquí tenemos 3 factorial que es 6 y el último que nos quedaría ya simplificado sería el 5x3 a la 4 sería 5 a la 4 que son 625 x a la 12 sobre 4 factorial por otra parte de 12 por 2 60 sobre 60 y ese sería el polinomio Taylor de grado 12 para la función es a la 5x3 y vamos a hacer un ejemplo más que sería el siguiente vamos a hacer un ejemplo más que sería el siguiente que tenemos aquí siguiente ejemplo que sería este y vamos a ver qué es lo que cambia en el siguiente ejemplo nos piden calcular la fórmula de Taylor de 12 y 4 centrada en x igual 3 de la función e a la menos 2x que es lo que cambia que está centrada en x igual 3 entonces vamos a hacer un cambio el cambio que vamos a hacer le vamos a decir w es igual a x menos 3 ¿por qué? porque el polinomio que conocemos de e a la menos 2x está centrado en x igual 0 si queremos que sea centrado en x igual 3 debería tener término de la forma x menos 3 en las potencias al hacer ese cambio vean que obtenemos además que w más 3 es igual a x y nuestra función que es f de x que era e a la menos 2x lo vamos a hacer como e a la menos 2 por w más 3 así e a la menos 2 por w más 3 que multiplicando vean que eso sería e a la menos 2w más o perdón menos 6 que si lo separamos es lo mismo que tener e a la menos 6 por e a la menos 2 por e a la menos 2w si recordamos el polinomio Taylor de grado 4 para la función e a la x para la función e a la x era 1 más x más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial más x a la 4 sobre 4 factorial es el que teníamos el polinomio Taylor de grado 4 por la función e a la x como esta nos piden vamos a ver de orden 4 ahorita vamos a ver que pasa significa que voy a ir voy a ir sustituyendo ahí porque vamos a hacer el de vamos a encontrar este vean que es una constante entonces ahorita lo hacemos el de menos 2w entonces vamos a hacer el polinomio Taylor de grado 4 de e a la menos 2w sería 1 voy a ir cambiando la x por menos 2w menos 2w más menos 2w elevado a la 2 sobre 2 factorial más menos 2w menos 2w elevado a la 3 sobre 3 factorial más menos 2w elevado a la 4 sobre 4 factorial que si vemos eso simplificado sería 1 menos que son 2 menos 2w aquí sería 2 a la 2 4 pero sobre 2 queda un 2 más 2w cuadrado menos 2w cuadrado menos aquí es 2 a la 3 que son 8 sobre 3 sobre 6 sería 4 w a la 3 sobre 3 simplificado ya y más aquí quedaría 2 a la 4 que son 16 dividido entre 8 sería 2 o sea hacemos el 2 menos 2 a la 4 y lo dividimos entre 4 factorial eso va a dar 2w a la 4 dividido entre 3 el factorial incluso también lo pueden poner en la calculadora esto ahí por ahí aparece ese sería el pronomio Taylor de grado 4 de e a la menos 2w pero nuestra función es e a la menos 2w por e a la menos 6 es decir ahora voy a multiplicar ahora voy a hacer el pronomio Taylor de grado 4 de e a la menos 6 por e a la menos 2w e a la menos 2w vean que eso sería u bueno ponemos el e a la menos 6 ponemos el e a la menos 6 y lo multiplicamos por todo esto 1 menos 2w más 2 w a la 2 menos 4 w a la 3 sobre 3 más 2w a la 4 sobre 3 y luego cambiamos el w que recordemos que para nosotros w era x menos 3 cambiamos el w por x menos 3 vean que nos va a quedar e a la menos 6 1 menos 2 por x menos 3 más 2 por x menos más 2 por x menos 3 elevado a la 2 menos 4 por x menos 3 elevado a la 3 sobre 3 más 2 por x menos 3 elevado a la 4 sobre 3 y ese sería este e a la menos 6 es como tener todo dividido entre e a la 6 entonces podemos simplificarlo un poco más como 1 entre e a la 6 menos 2 por x menos 3 entre e a la 6 más 2 por x menos 3 a la 2 entre e a la 6 menos 4 por x menos 3 a la 3 sobre 13 a la 6 y más 2 por x menos 3 a la 4 sobre 3 e a la 6 y ese sería nuestro pronomio Taylor de grado 4 para la función que estamos buscando de orden 4 de grado 4 centrada en x igual 3 de la función e a la menos 2x ven que al hacer el cambio w igual a x menos 3 eso nos permitió que aquí luego todo quedara centrado en x igual 3 y eso sería